Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Laura Bozzo reaparece, y colapsa las redes con este diminuto traje de baño. La polémica conductora sabe cómo enamorar a sus seguidores. Ahora que está alejada de la televisión, Laura Bozzo demostró que no tiene abandonados a sus fans y decidió compartir una candente fotografía para que no la extrañen tanto. Y es que aunque la doctora en derecho, al parecer ya anda en pláticas con Televisa para regresar a la pantalla chica, por ahora se encuentra disfrutando de Acapulco, su paraíso en este mundo. Es por ello que aprovechó y compartió esta discreta, pero igualmente sugestiva fotografía en bikini. A sus 66 años de edad la rubia dejó en claro que se conserva mucho mejor que cualquier 20 añera escribiendo lo siguiente expresó lo enamorada que se encuentra del famoso puerto. Este es mi paraíso lo más hermoso del mundo. De inmediato los seguidores de la abogada del pueblo mencionaron lo bien conservada que está además de mandarle bendiciones y buenas vibras. Muchos otros aseguran que ahora que Bozzo regresó a la soltería, se ve más guapa y sexy que nunca. Cabe mencionar que en una entrevista a la ahora mexicana, reveló en una entrevista para suelta la sopa que se encuentra en un momento muy vulnerable de su vida, pues asegura que padece depresión por lo que por el momento se dedica a corregir su libro más allá del infierno. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!